No puedo dejar de rasgarme por todas partes. Igual que yo. ¿Por qué os estáis rascando tantos? No podéis dejar de ventilar. Willy, aquí pasa algo muy raro. ¿Te has dado cuenta? Se están rascando todas. La colmena se fundirá si no se ponen a ventilar. Sígueme. ¿Cómo encuentre a la abeja que ha traído piojos a la colmena? ¿Piojos? ¡Oh, no! Todos se están rascando desde que has entrado en la colmena. ¿Yo? ¿Pero dónde puedo haberlos cogido? No lo sé, pero una cosa está clara. ¡Y tenemos que librarnos de ellos! Sí, démonos prisa. Ven aquí, Willy. Voy a sacártelos uno a uno. ¡Ay! ¡Oh! ¡Que me arrancas el pelo! Al final pareceré un gusano. No puedo evitarlo. Se mueven mucho y... ¡Oh! Son muy pequeños. Ya está. Creo que ya he terminado. Ahora me toca a mí. ¡Oh, no! Creo que tus piojos me han saltado encima. ¡Oh! Nunca nos libraremos de ellos. Tenemos que hacerlo de otra forma. ¿Qué tal estarán en la colmena? ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Muchachos, ¿qué bicho os ha picado? Pues estábamos intentando librarnos de los piojos. ¿Piojos? Sí. Hoy Maya ha contaminado toda la colmena. ¡Waley! Espero no haberos los pasado. Eso no nos importa. Tenemos una cura estupenda. Soldados, a mi señal, gotas antipulgas. Ropa, a mi señal y ya. Misión cumplida. Todos los piojos han sido neutralizados. Genial. ¿Puedo intentarlo yo? ¡Ay! ¿Cómo quema? Pues sí. Es ácido fórmico. Y quema mucho si no eres una hormiga. ¡Qué asco que mal huele este pringue! Lo siento, amiguitos. No conozco ningún remedio antipiojos para abejas. ¿En qué momento empecé a rascarme? ¡Ya lo sé! ¡Las setas! ¡El bosque! ¿Cómo que en el bosque? Flip suele decir que la naturaleza es tan inteligente que siempre tiene una solución. ¡Tú otra vez! ¿Lo estás haciendo a propósito? Oh, perdone. No era mi intención. ¿Con qué eres tú la que me has pegado los piojos, no? Pues qué bien bonita. Ahora tengo que volver al campo de flores para librarme de ellos. ¿El campo de flores? ¿Así es como desaparecen? ¡Madre mía! ¡Qué abejita más torpe! ¡Vamos tras ella! ¡Ay! ¡Ya empezamos con las carreras! ¡Ya lo entiendo! ¡Las flores son como el ácido para las hormigas! ¡Vaya! Veo que me has seguido, abejita torpe. ¡Anda! ¡Métete aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien se está aquí dentro! ¡Ah! ¡Ay! ¡No sé yo! ¡A mí todavía me pica! Tienes que frotarte con el polen, no comértelo. Por cierto, muchas gracias. Si podemos hacer algo por usted... No se me ocurre cómo un par de abejitas torpes como vosotras podrían ayudarme a refrescar mis larvas. Lo ha intentado con ventilación. ¡Ah! 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 ¡No creía! ¡Y... un aterrizaje perfecto, Capitán! ¿Qué ven mis ojos? ¡Vaya, vaya, vaya! Creo que es mi día de suerte. ¡Un placer conoceros, Semillitas! ¡Vosotras y yo nos vamos a dar un paseo por las nubes! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Aprended a volar, abejas! Probemos de otra forma, Capitán. ¡Un placer volver a ver a Semillitas! ¡Oh, mira, Willy! ¡He encontrado una semilla para el partido! ¡Mi semilla! ¡Devolvedme la semilla! ¡Son maleducados y encima ladrones! ¡Ah! ¡Gol! ¡Oh, ni hablar no ha sido justo! ¡Me daba el sol en la cara! ¡Si Shelby jugara tan bien como se queja, sería el campeón del mundo! ¡Gol! ¡Oh, Maya! Tenías que haberme la pasado. Podría haberle marcado a Ben un tanto. ¡Nunca me haces caso! ¿Qué? ¡Pero si has sido tú quien... ¡Oh, vamos! ¡Oh, vamos! ¡Oh, un momento! ¡Creo que... ¡Gol! ¡Hurra! ¡Hemos ganado! ¡Me he lesionado! ¡Qué curioso! ¡Justo cuando marcamos otro gol! ¡No, Willy! ¡Lo digo en serio! ¡Me he hecho daño! ¡Oh, no! ¡Se te ha roto la concha! ¡No! ¡La concha no! ¡Está muy dañada! ¡No voy a poder vivir sin la concha! ¡Chicos! ¡Se le ha roto la concha Shelby! ¿Qué va a ser de mí ahora? Creía que las conchas de los caracoles se reparan solas. ¿No es cierto? Sí, pero tarda siglos. No voy a poder moverme durante días. Y más días. Y más días. ¿Y qué problema hay? Es una grieta muy pequeña. Si me quedo aquí, el sol me dejará seco como una pasa. Y si me muevo, la grieta se hará más grande. ¡Tengo una idea! Ven, puede quedarse a cuidarte mientras Willy y yo vamos a buscar algo para hacerte un vendaje. ¡Vamos, Willy! ¿Dónde se habrá metido? Con tanto sol me voy a secar por dentro si me quedo aquí. Tienes razón. Iré a buscar algo que nos refresque. No te preocupes. Enseguida vuelvo a tu lado. ¡Vamos, Willy! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Estoy recuperando las fuerzas! Esto te refrescará. No te preocupes. Ahora me ocupo de ti también. Oh, gracias, Ben. Qué amable eres, acordándote de mí también. ¿Te encuentras mejor ahora? Oye, ¿a dónde vas ahora? Ben, la hoja me está molestando. Espera. Lo mejor sería que no te movieras tanto. ¡Pues sí que habéis tardado! ¡No volváis a dejarme solo con él! Si lo estiramos mucho, este tallo debería evitar que la grieta se haga más grande y a lo mejor se arregla antes. ¿Estás segura? De acuerdo, pero tened mucho cuidado. ¡Tira más fuerte! ¡Mucho más fuerte! ¡Cuidado! ¿Selvie, te encuentras bien?